nuevamente saludando a todos ustedes mis amigos y amigas que me ven que me siguen por este canal yo estoy muy bien gracias a dios por acá saludándolos a todos y compartiendo buenos ratos con todos ustedes bueno como ustedes saben ya me gusta mucho ser con las de proyectos y cuestiones así de querer como reconstruir guitarras viejas hace un tiempito hicimos lo que era la de la de la unibox high flyer pues ahora vamos a hacer una y unibox es como una les paul pero no sé no sé ya en jim no sé cómo que como que le llaman este modelo pero conseguí esta este cuerpo pero lo interesante es que venía con todas las partes traía su recuento más o menos se puede decir decir más o menos de como de lo que vamos a platicar un rato bueno traía esta cuestión vamos a bajar un poco esto hay lo que es la cámara que va a caer poder ahí está así traía esta onda como ustedes pueden ver miren pero no podemos por acá si miren así vamos a ubicar la cámara un poquito permítanme y ahí está traía lo que era esa onda de d de lo que es todo todas las cuerdas parte del puente traía su puente también original la guitarra fueron más o menos hecha en los años 70 trae esta cosita que es parte también queda por acá y trae también los notes que son originales japoneses pues bueno de las de este tipo de guitarra es muy interesante porque este a ver permítanme muy interesante porque le estaba diciendo porque traía todo en todo lo que es esta cuestión los nobs y también este el picar también dije yo bueno la guitarra está muy bien está en bastante buenas condiciones como pueden ver era nomás de conseguir lo que son los un boker y lo que son lo que es que vamos a quitar esta cuestión por acá lo que es el clavijero qué cosa que yo no tengo uno por uno por ahí y lo que son los cables las cuestiones aquí los controles y esas plaquitas y todas las ondas que traen bueno la onda es que vengo yo y dije bueno voy a voy a conseguir las cuestiones y dije yo bueno le puede ser una onda en la actualidad uno puede encontrar buenas cosas y a un muy buen precio por ejemplo estas cosas yo las conseguí miren estas ondas yo las conseguí en china por medio de ebay y miren los potenciómetros están muy buenos miren miren bien el soldado está bien un trabajo bien hecho miren miren cosa que si compro esto en otros lados me hubiera costado unos 80 dólares bueno solamente porque me pusieran estos cables cosas que yo puse los potenciómetros yo puse todas las cuestiones de los switches en la high flyer y solamente porque me hicieran esto el sol la soldadura aquí conectado por acá me cobraron 60 65 dólares sólo por eso o sea es muy caro hacer esas cuestiones entonces qué fue lo que yo hice mejor lo compré y esto me salió como en unos yo no me acuerdo cuánto me salió esto creo que me como en unos 14 dólares creo todo todo bueno yo estaba por acá haciéndole como los agujeros ahí me ven ustedes en el reflejo voy a poner esto por acá así un poquito para que ustedes puedan ver mejor hoy sí estaba yo por acá y bueno se supone que son como Epiphone por lo menos aquí dice ahí pueden ver ustedes en la luz Epiphone cosa pues que no sé verdad por lo menos estos potenciómetros otros han hecho en Corea aunque yo lo compré esto en China los agujeritos estos donde van los controles de la madera lo tuve que hacer un poco más más grande con esta pieza cita así como dice con la con la con la otra el otro vídeo este don sala la que estaba remodelando la square para arreglar para que quedaran mejor los para que pudieran entrar vaya esta onda porque no quedaba esto de aquí es muy ancho y no quedaba así que espérenme voy a ver esta cuestión como va por acá por lo menos voy a ponerlos aunque sea nomás ponerlos para el vídeo después tengo que acomodar esta cuestión en este caso yo me imagino que esta cuestión va a ser un poco más fácil por ejemplo aquí no le quedó miren esto no le quedó lo que tengo que hacer acá es abrir un poco más el agujero yo creo que esta vez va a ser un poco más fácil este remodelar esta guitarra a comparación de la de la high flyer porque la high flyer como ustedes pueden esto yo lo podía hacer con algún destornillo con un taladro así suavecito a los alrededores para hacer más grande el agujero cosa que como yo no tengo taladro esta cuestión va en punta entonces si el agujero llega hasta acá empiezo a girar hasta que vaya metiéndose más para que sea un poco más ancho el agujero eso es lo que yo hago y con cuidado para bueno realmente que está yo no le no le veo tanto si cuidado porque es una guitarra vieja son proyectos así que ve yo por travieso y uno aprende la verdad no aprende a hacer estas cosas así y y después llega un momento que uno no paga por esto me tienen porque uno lo puede hacer o por lo menos lo esencial o lo básico me ha ahorrado mucho dinero yo haciendo estas cosas por mi cuenta crean por eso lo digo por lo menos aquí en eeuu es muy caro esto pues a ver cómo está esta onda por acá este bueno y así lo que les estaba diciendo de qué me puse a estar buscando el equipo este estas cuestiones estas partes para poder hacerlo por mi cuenta y como le estaba diciendo que va a ser más fácil mucho más fácil hacer esta cuestión que la de la high flyer porque la de la high flyer yo no tenía yo no tenía este permítame esta conexión por acá yo no tenía la esto conectado y al no tener esto conectado pues me daba problema o sea yo tenía que tenía que conectarlo todo lo que los cables y toda esa onda y yo pues ahorita no estoy no estoy haciendo nada solamente o sea simplemente quiero como ver cómo va como que puede esto más o menos encajar o quedar por eso estoy así como traveseando esto no no es no es que ya estoy haciendo esta cuestión sólo estoy como verificando las piezas como como pueden quedar por acá y por ejemplo aquí va lo del jack esta onda de acá esta cuestión que ven por acá va por este agujero que va por aquí porque después es donde va esta cuestión y está para aquí el switch de que controlan los micrófonos esta onda esta onda que va solamente de conectar así con estos y como de enchufar como les estaba diciendo va a ser un poco más fácil digo yo porque todo ya está conectado acá me entienden ya simplemente tengo que que cosa que ya vi ya me puse a andar buscando información sobre eso como va conectado los 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 humbockers a ver si no termine de joder esta va a gozar bueno miren realmente yo no voy a no voy a no voy a dejarlo bien ahorita porque solamente estoy como queriendo 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 que que pues bueno que por lo menos encaje esta cuestión estoy estoy como verificando aquí como que va la puede ir la onda y si o sea ya solamente sería de conectar porque ya las aquí está ya ya estoy metiendo estoy bien ya sólo sería de conectar la la pieza de ésta y con lo que son los humbockers y ya o sea me va a salir un poco más más fácil digo yo vaya en este caso que yo ya por lo menos ya ya metí esta esta cuestión por acá lo que puedo hacer simplemente como por traer sus piecitas estas para clavo lo que puedo hacer ahorita nomás es tal vez medio dejarle he puesto lo que son los controles con o sea para que ya ya sólo quede puesto o sea si miren ya les voy a decir permítanme por lo menos así ya voy a poner esta onda por acá o sea por lo menos que quede sujeto a eso lo que voy sólo déjenme poner esta cuestión y ya a ver este no me está entrando bien este hoy sí lo que estoy haciendo simplemente es ponerles este esto estas tuerquitas así para que para que ya quede por lo menos instalado o sea que ya esto puesto por lo menos después me las arreglo a ver vamos a apoyar esta onda por acá después me las arreglo para ir dándole forma a esta cuestión a ver esta cuestión por acá hay que ser uno bien travieso para estar con estas ondas pero ahí está la sabiduría como quien dice miren yo no es que sepa de estas ondas como ustedes ya saben yo lo que soy es que soy travieso y me gusta estas ondas así en esta ocasión no voy a pedir ayuda como lo fue con el flyer en esta ocasión no voy a pedir ayuda en esta ocasión yo voy a hacerlo todo por mi cuenta a ver aquí hay una un 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 tablecito que es parte de la madera que esa onda se tiene que soldar es como es como un una onda que que es el polo tierra y esa onda tiene que ir soldada tiene que estar soldada con con la parte de metal de uno de los potenciómetros para que para que no se escuche ese tiempo todo el tiempo estoy verificando por acá que como que como que el cablecito que lleva a la conexión esa de de la palanquita del switch al parecer está como muy muy corto pero ya vamos a ver que se puede hacer estar espullándole con un poquito ahí con con algo para hacerle llegar miren por lo menos ahí está esta onda tuve que hacer los agujeros un poco más más anchos ahí está esta cuestión miren y vamos progresando lo que son eh hablando de humbockers le conseguí estos humbockers son unos Seymour Duncan unos HB 103 HB 103 son Seymour Duncan y este bueno los dos y son son como un modelo más nuevo de lo que es el este como se llama este el que había comprado de que se llamaba Mayhem esta cuestión como que no quiere ponerse bien aquí pero así así vamos a poner así Mayhem pero pero estos son como una versión más más moderna a ver vamos a poner esta cosa por acá a ver si queda si entra y vamos a instalar esta parte de acá lo que es el switch aquí si esta onda voy a voy a ver cómo puedo poner lo que es esta parte de la conexión pasarla por aquí porque hay unos agujeritos por ahí en donde después pasa por acá esta onda el cable este y ya pongo esta onda por acá a ver así entonces vengo yo y le pongo pues me imagino esta cuestión por acá así le pongo esta onda por acá y si no después lo voy a verificar y después le pongo esta cuestión a ver quiero nomás apretar esta cosa por lo menos este estoy dejándola como quien dice hay un poquito o sea esta cosa por acá así después se puede uno uno lo puede como quien dice mover y ver cómo esta onda si es la que no sé cómo voy a hacer por acá bueno hay un agujerito donde pasa por los micrófonos aquí sale pasa esta parte de lo que es entremedio de los dos agujeros de esto y hay otro agujero por acá donde va para los controles o sea aquí es cosa donde está la otra babosada que es la que tengo que conectar a ver vamos a ver esta onda yo creo que y lo tengo que hacer con cuidado porque a ver este vamos a tener que aflojar este vamos a tener que aflojar vean por acá no sé bueno lo que se pueda lo que puedan alcanzar a ver yo sé que no voy a tener que aflojar el 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 potenciómetro que está más cerca para hacer salir el otro prácticamente aquí ya hice todo y aquí esto es lo que quiero que vean miren y aquí está esta onda en donde yo vengo y conecto a ver giro por acá sí ahí está está conectado ya sí esta onda esto con lo que es el switch este de acá arriba ya está conectado entonces lo que hago ahora me imagino se empujar empujar un poquito hacia adentro donde está el agujero este que pasa por acá para que haya espacio y yo pueda acomodar a ver ya que está conectado voy a empezar a hablar un poquito por acá sí para que haya espacio y yo pueda acomodar otra vez el 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 potenciómetro este del volumen nuevamente qué entretenida esta onda me gusta no sé pero creo que yo no sé tal vez traigo para esto yo no me he dado cuenta jeje me divierte no sé me gusta vamos a ver esta cuestión ya está por acá sí y ahora que ya está esta onda voy a ponerle esta cuestión acá esta onda por acá y empiezo a girar lo que es el tornillo este para que quede esto por lo menos este está un poco chueco vamos a revisar esto después solamente vamos a ver un poquito medio medio chueco pues no sé si en otros países como le dicen en otros países pero eso es medio pando suena bien tostado ya pero lo mejor que se puede hacer ahí está por lo menos lo que es esto ya está quedando miren ya está con esta cuestión acá y a la hora de soldar a la hora de soldar lo que son los los homebockers ahí está esta onda a la hora de soldar los homebockers pues tengo que pasar por el mismo agujerito lo que son los cables que lleven hacia así esta onda y tengo que verificar otra vez también si estos cables van a alcanzar porque estoy viendo que este baboso que los vendió me vendió muy corto esto tengo que ver ahí cómo le puedo hacer yo lo malo a veces de comprarle cables babosos que no a ver esta onda como iría así solo por curiosidad o sea le pongo un bokeh ahora solo por curiosidad a ver si si llega el cable si no voy a ver como me lo ingenio si no voy a ver como me lo voy a ingeniar porque también el otro no sé cómo yo voy a conectar esta onda no sé si esta onda va conectada también con esto de acá voy a tener que verificar eso en lo que son en lo que son algún diagrama este es el del neck porque pueda de que esta cuestión yo no sé realmente si esta cuestión tiene que ir conectada directamente por acá a los potenciómetros o por acá que controle aquí el switch donde van las pastillas y aquí se controla el volumen voy a verificar esa cuestión y dependiendo de eso voy a proceder a hacerlo lo 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 que sigue por lo demás esa cuestión ya está quedando rápido verdad miren esta onda por ejemplo es donde va así el volumen solo para que pueda para que tenga una idea como puede ir quedando por aquí así y solamente le voy poniendo esta onda por acá va quedando por acá así lo que es los aros estos de plástico no son los originales que vienen con con esta con esta unibus tienden a ser un poco más pequeños parecido a lo que pasó con la con la otra la high flyer tienen a ser un poco más pequeños pero ni modo voy a tener que acomodarlos no hay de otra por lo menos va quedando va quedando y otra de las cosas que quiero decirles es que le conseguí también estas ondas en la parte de atrás que son los cobertores donde va la parte de atrás aquí el problema es que que no le queda miren o sea este le queda como pequeño yo lo voy a acomodar de todas formas voy a ver cómo le hago no sé como que va esta onda sería de esta forma sí o qué onda pero yo voy a acomodarlo a ver cómo le hago y este es chiquito no queda esta onda no sé yo así sería pero no queda así que lo que voy a tener que hacer es dibujar esta cuestión por acá a manera o de forma que esta onda vaya encajando para después irle raspando lo que sobra aquí raspando lo que sobra también lo corto con alguna onda lo cortando que quede todo feo después lo voy raspando con algún tipo de con esta onda con esta lija es muy fuerte esta lija bastante fuerte y eso es como yo lo voy a hacer y iba quedando creo que lo más difícil era esta cuestión así de cableado que ahí está el otro aquí y ahí va el cable ya pueden ver ustedes ahí pueden ver y ahí está estamos con esta unibox por acá una reconstrucción de esta guitarra de los 70 que está en muy buenas condiciones otra de las cosas que esta parte de acá de los trastes está como algún travieso no sé les hizo como agujeros por acá quiero tratar de ponerle pega para madera y algún tipo de molde por acá para resaltar eso porque como es madera se va a endurar esa pega muy bien con lo que es madera y después buscar limarle un poco para que quede al nivel o dejarlo así probar si funciona y no me estorba y ya de todas formas yo no hago ondas así de solos prácticamente es como para hacer acordes nomás pero bien puedo tal vez tratar de ponerle un poquito de esa pega porque cuando se seca va a quedar el color esto transparente y ya ver que se puede hacer y si no pues ni modo por lo menos voy a tratar así que ahí está una 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 unibox tipo lespol en muy buenas condiciones ya reconstruyéndola y dándole otra vez vida porque se nota que esta guitarra desde hace muchos muchos años no no tenía vida estaba muerta así que espero les haya gustado este vídeo y seguimos ahí en contacto para la continuación de esta reconstrucción adiós